Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales con mi transformación de los 16 años hasta los 47 años, esta fotografía por cierto yo la puse en la comunidad del canal y muchas personas allí dijeron que por qué mentía, se ve que usaba fármacos allí y también hacía pesas. No amigos, tenía 16 años, eso era 1987, prácticamente poco comía porque era lo básico que le daban a uno en la casa para sobrevivir, así es la situación para algunos de nosotros los seres humanos, no me quejo, bastante feliz era, pero no hacía pesas para aquel entonces porque era muy chico, mi papá nunca lo hubiese permitido. Hacía lo que llaman ahorita calistenia, barras o paralelas, aunque en la comunidad del canal por allí dijeron que basta de mentiras, que se veía que estaba usando fármacos allí y se veía que hacía pesas. Oye amigos, yo no sé qué percepción tienen ustedes de esto, de hacer ejercicio, pero se ve que están bastante erróneos algunos. Aquí, amigos, ya tenía más o menos 33 años, esta foto es del 2009, yo nací en 1971. Amigos, aquí sí, tenía aproximadamente como 34 años de edad. Realmente, les explico, aquí entrenaba en mi casa con unas pesas básicas, es un apartamento, yo compré una barra, unos discos y algunas mancuernas que uno las podía desarmar y armar y entrenaba allí, no hacía mayor cosa, lo básico, amigos. Después que llegaba de trabajar, entrenaba, duraba 45 minutos, una hora entrenando, eso era todo lo que duraba yo allí. Como le iba diciendo, muchas personas me preguntaron cómo hacía para hacer calistenia para aquel entonces, a los 16 años, era lo básico también, paralelas, lo que llaman fondos de paralelas, barras dominadas también, dependiendo del país le dicen cualquier nombre diferente. Y lo hacía dividido, imagínense. Hacía piernas, lo que eran mariquitas y sentadillas con una pierna, porque no podía hacer pesas por la edad, no quería tratar de buscar conflictos con mi padre. Mi padre no le gustaba que yo hiciera ejercicio, amigos, y no era fácil la situación. Cuando yo comencé a hacer ejercicio en un gimnasio, hasta un día me fue a buscar al gimnasio y me dijo que tenía que lavarle el carro. Se puede imaginar lo complicado que era mi papá. Estas fotografías que ustedes están viendo aquí ya son del 2011. Siempre, amigos, de una manera u otra, he tratado de hacer ejercicio, de mantenerme en forma, de comer en lo que mejor yo pueda bien. Aquí ya estas fotos son del 2011, ya finales de 2011. Las que vieron anteriormente son finales del principio del 2011, perdón. Aquí ustedes pueden ver, amigos, que estaba bastante delgado. Ya yo había salido de Venezuela, me vine para acá, para Trinidad y Tobago, donde yo actualmente estaba estudiando inglés. Y ustedes ven la foto que vieron anteriormente. Estaba delgado porque estaba tratando de mantenerme en forma, sin hacer ejercicio. Ya había dejado de hacer ejercicio porque sabía que iba a viajar, había vendido las pesas y todo, y no tenía cómo entrenar, solo flexiones de codo. Y aquí donde ustedes me ven, amigos, hay una diferencia de dos meses en esa foto sentado que vieron anteriormente. Había comenzado un gimnasio en Trinidad y Tobago, pero me lesioné el hombro y tuve que dejar de entrenar. Y después, bueno, fui acoplándome hasta que pude volver a entrenar. Estas fotografías que ven aquí, bueno, ya esta es del canal. Cuando yo comencé el canal hace dos años, sí, fueron al principio que hice una pequeña dieta allí que no me funcionó muy bien porque estaba perdiendo mucha masa muscular y no había perdido tanta grasa corporal. Esta fotografía que ustedes ven aquí fue la segunda dieta de definición que hice. Esta fue la dieta cetogénica. Ustedes ven, hasta tengo venas en los pectorales y todo. Esta dieta cetogénica duró 17 semanas conmigo. Sí, hasta que me cansé de estar definido y dije que iba a empezar a comer otra vez. Esta fotografía es del año pasado, ya reciente, no tiene mucho tiempo, no tiene ni siquiera, pudiésemos decir, seis meses. Esa fotografía, pudiese tener más o menos seis meses. Ahora, esta fotografía, amigos, que ustedes ven, o no estas fotografías, perdón, este video que ustedes ven aquí es de la dieta de definición que hice con la dieta cetogénica. Ustedes pueden observar aquí cómo tenía venas hasta en la espalda, pero les digo yo, sinceramente, es una dieta en la cual yo no me sentí muy cómodo porque me sentía bastante delgado. Yo toda la vida he estado acostumbrado a estar en periodo de volumen porque, amigos, primero, no voy a competir. Segundo, no voy a estar sin la ropa caminando en la calle. Entonces, no tiene sentido el sacrificio, amigos, que es tan grande estar así como ustedes me ven allí, dejando de comer cosas que a uno le gusta, sin necesidad de dañarse el cuerpo. Yo digo una dieta normal que a uno le provoque cosas y comerlas con balance y moderación. Cuando ustedes están haciendo una dieta, por lo menos en el caso de la cetogénica, son pero bastantes cosas, amigos, pero bastantes cosas que ustedes no pueden comer, que les puede gustar, como algo dulce, como carbohidratos. Es impresionante. Aquí, amigos, es la misma época de lo que es la dieta cetogénica que hice. Miren, no tenía casi grasa como me levantaba la piel del cuerpo porque al no tener grasa en el cuerpo, ustedes pueden hacer eso, amigos. Entonces, como les dije, para mí, personalmente, roberos pedales, estar en definición no es algo cómodo, ni práctico tampoco, porque, como les dije, es algo que amerita sacrificio. Ahora, mantenerse así por el tiempo, un laxo más largo de lo que puede ser corto, mediano plazo o largo plazo, es complicado en mi caso, porque primero se necesita estar en una dieta, por lo menos cetogénica, para yo haber quedado así como está. Y si hacía una dieta tradicional, baja en carbohidratos o hacer ciclos de carbohidratos, no me iba a sentir cómodo porque no es algo que realmente me gusta. Lo hice para demostrarle a los suscriptores que sí se podía hacer ciertas cosas a cierta edad, porque ahí tenía 46 años. Y bueno, sigo dando aquí lo mejor que puedo, ahora el canal ha tomado otro rumbo, doy noticias de lo que es físico-culturismo y también sigo con las rutinas de entrenamiento. Bueno, espero que les haya gustado este video, se despide como siempre, roberos pedales, paz y amor. Y no se olviden al final de este video, otro video de un suscriptor.